Lo único que se va a cerrar el domingo en la carpa, cuando hagamos la jornada final de la Expo, ahí se va a cerrar con la entrega de premios y el sorteo final para los cursos, así que ahí se va a estar cerrando todo. Empezamos el viernes cuando los chicos entregaron los murales, aquí se reunieron en este mismo lugar las tres jurados y el domingo vamos a estar dando a conocer públicamente los ganadores del concurso, así que van a tener que esperar hasta el domingo. El viernes se hizo la primera actividad, ayer lunes hicimos los Juegos Rotativos en Club Bertossi, la verdad que con una gran cantidad de chicos, la pasaron bien, se divirtieron un rato y cumplimos con el primer objetivo que era juntar a los chicos para el primer evento. Y hoy a las 14 horas en la Plaza San Martín vamos a estar juntándonos con los chicos para hacer la actividad de la búsqueda del tesoro. Y nos quedaría mañana miércoles a partir de las 19.30 en el Teatrillo la presentación del elemento con material reciclado, que es lo que los chicos tenían que elaborar entre ellos y bueno, armaron historia con fotos, videos, lo que pudieran ir armando de cómo armaron el elemento, para quién lo hacían, por qué habían elegido ese tipo de materiales. Y lo van a tener que explicar ante un jurado que después, una vez que finalicen todas las presentaciones, elegirán a los tres ganadores, ¿no es cierto? El tema de los murales, bueno, se presentó en hoja 4, los chicos lo han presentado así, se eligieron los ganadores y se va a tomar todo el mes de octubre para que los chicos lo puedan pintar en las paredes que vamos a elegir en la ciudad para que queden ahí expuestos, ¿no es cierto? Un poco porque tampoco se pueden hacer en pocos días y para que los chicos tengan, digamos, el asesoramiento y la tranquilidad de poder hacerlo con tiempo, ¿no es cierto? Así que eso se va a desarrollar durante el mes de octubre. Y el sábado, como siempre, hacemos, bueno, vamos a preparar el camping municipal para que los chicos puedan ir a comer su asado con el curso y vamos a estar poniéndole música para que puedan estar y escuchar algo y bailar si quieren porque, bueno, vamos a estar muy acá comprometidos con el tema de la expo nosotros así que este año no va a haber juegos ni esas cosas, ya lo hicimos con la estudiantina durante la semana previa y, bueno, y el domingo el cierre para la juventud que va a ser con música para los jóvenes y la entrega de los premios de la estudiantina. Nos preguntaron, ¿va a estar el día sábado la fiesta de la espuma también o no? No, 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 este año no va a ser la fiesta de la espuma, va a estar el camping a disposición de los chicos va a estar la policía controlando, así que que los padres estén tranquilos que los chicos van a estar controlados, van a estar los inspectores, va a estar la policía caminera si va todo bien, entonces van a estar cuidados, sin alcohol por supuesto como todos los años tenemos la misma premisa de que vayan a disfrutar del día sin alcohol y bueno, que vayan a disfrutar del día y van a tener música para poder disfrutar otra actividad no va a haber porque vamos a estar todos aquí en el ferrocarril Bueno, la idea también que es, me parece también del gobierno de la ciudad, en el caso de la secretaría tuya es incentivar no que sea meramente un picnic el día sábado o el día 21 sino incentivarlo con actividades previas como para que vayan desarrollando rápidamente, ¿no? Sí, sí, sin duda esto es partir de una iniciativa de los mismos chicos de los secundarios de cambiar la modalidad que veníamos haciendo y bueno, implementamos este tipo de actividades que hasta el día de hoy te puedo decir que ha tenido resultado así que de seguir así, la idea es presentarlo a principios del año con los colegios para poder trabajar en forma conjunta y poder desarrollarlo durante todo el año así que esperemos que terminemos bien esta primera estudiantina para poder hacer algo mejor para el año que viene